Ya regresa. En minutos, corrientes. El drama de los animales. Fue un crimen que conmovió a todo Mar del Plata. Porque ella era muy joven, solo 16 años. Porque ellos eran dos pesados vendedores de droga. Porque la drogaron para violarla y después la descartaron. Porque pasaron 6 años y no hay justicia. Señor juez, Lucía no descansa en paz. Hoy en Radio, solo en Telefe Noticias. Así que lo recibimos en Corta por Lozano a Carlos Baute. Regalaba bombillas, todo, viste, increíble. Aquí llego y cambio el acento. Me encanta cómo ponen la tora. Dos minutos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado. Que mi corazón está colgando en tus manos. Hoy, Corta por Lozano. A las 2 y media de la tarde por TKP. Si la naturaleza está sana, nosotros también. Villavicencio creó la primera botella hecha de otras botellas. Con el compromiso de recuperar al 2023 el equivalente al 100% de nuestros envases. A través del programa de reciclaje inclusivo. Villavicencio, naturaleza intacta. Llega la nueva temporada de Pasapalabra. Con nuevos juegos, prepárate porque vamos a divertirnos con todas las letras. Muy pronto, Pasapalabra por Telefe. Para esos dolores localizados de todos los días, llegó Actron Hell. El primer y único ibuprofeno en gel de rápida absorción que actúa en el foco del dolor. Bogué trae base Resist. Cobertura mate que resiste hasta por 24 horas. Al agua, resiste. Al calor, resiste. Y para el tapabocas, elegí Resist porque no transfiere. Probá también máscara Resist. A un precio increíble. Solo con Bogué. Carnaval de descuentos de Easy. Del 22 de febrero al 1 de marzo, aprovechá hasta un 40% de descuento en miles de productos seleccionados. Disfrutalos con ritmo, con color y alegría. Además, paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés. Easy. Atención clientes, atención clientes. Hoy tenemos un clásico para ustedes. Lo van a reconocer inmediatamente porque tiene la calidad de siempre. En Zona de Lácteos ya pueden encontrar el queso La Serenísima clásico. Llega el nuevo queso La Serenísima clásico. Otro clásico en boca de toros. Un día, un top line de hace dos años le contó a un top line de hoy que los chicles nacieron para ser libres. Le explicó lo que es viajar en un bolsillo o perderse en una cartera. Le dijo que están diseñados para pasar de mano en mano y refrescar miles de bocas. Hablaron de un mundo diferente a cualquier otro. La noche, llena de risas, gritos, bailes y algunas aventuras inesperadas. Pero le contó que de todo lo que está por vivir, no hay nada como volver a besarse. Es momento de liberar tu frescura. Top line, seguí la línea de tu frescura. ¿Quieres conocer más sobre la línea capilar de Vagovit? Subí con nosotras a un mundo de vitamina A e ingredientes naturales. ¿Y vos, cuál vas a elegir? Yo elijo tener mi pelo tres veces más nutrido. Yo elijo tener mi color radiante por 45 días. Mis puntas como nuevas en solo dos minutos. Un brillo que nunca antes viste. Con un control total sobre mi pelo. Nuestro pelo soñado se hace realidad con Vagovit Capilar. Proba el nuevo Vagovit Capilar y sorprendete. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Certal, el alivio de siempre que también está de estrema. Certal, qué felicidad sentirse bien. Uy, amigo, ¿qué pasó? No, quedé mal del partido del otro día. No sé si estoy para jugar. Eso te pasa por no preparar tu usando vengue desinflamante. Ponételo y vas a ver. Vengue desinflamante alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones. Son años de potrero. Vengue desinflamante, imparable contra el dolor. En Musimundo, encontrá descuentos aprobados para volver al cole. Llévate las mejores notebooks con hasta un 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Aprovechalo en sucursales y en musimundo.com. La piel es un órgano que responde. Al paso del tiempo, los malos hábitos, el clima, formando arrugas y líneas. Pero también responde con rapidez cuando le das el cuidado adecuado como Cicatricure Crema Antiedad. Su fórmula con Biopepti Regen promueve la regeneración natural de la piel. Rellena arrugas profundas en dos meses, hidrata y reafirma. Tu piel responde al cuidado antiarrugas de Cicatricure Crema Antiedad. Esto es prevención. Sí, pre-vención. Una rutina de todos los días para tu piel que la protege de los mosquitos. Pre-plaza. Pre-concierto. Pre-todo. Off. Protección contra mosquitos en la que podés confiar. Pre-todo los días. Off. Prevención es la mejor protección. Prevención contra mosquitos. S.C. Johnson. Una compañía familiar. No saben lo que mejoré de las hemorroides. Ay, hablamos barco. ¿Por qué? Parece que está mal decir que tenés hemorroides. ¿Vos sabés lo que es vivir con ese dolor, esa picazón? ¿Casi vas al baño? Ay, no, nena. Qué mal. No les puedo explicar lo que me cambió contractil. Y ni bien lo empecé a tomar, ¿eh? Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas. Alivio desde lo profundo. Quince minutos de tu vida para tomarte un café. Para terminar el capítulo de un libro. Es el tiempo que te lleva a donar sangre y salvar hasta cuatro vidas. Quince minutos para vos. La vida para alguien más. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad. Maybelline New York trae para vos la nueva máscara Colossal 36 horas. Festañas implacables. Dura hasta 36 horas. Pone a prueba la nueva versión de tu máscara favorita. Su mega cepillo te da volumen colosal. Fórmula resistente al agua y no se corre. Nueva Colossal 36 horas. Solo de Maybelline New York. La marca número uno de maquillaje de Argentina. Nuestras vaginas tienen mucho para decir. La sequedad vaginal es muy común. Es algo que pasa a cualquier edad y por distintos motivos. Llegó Evagina Gel Lubricante. Hidratación y lubricación diaria para la zona vulvovaginal. Es un cambio inmediato que se siente. Con ácido hialurónico, L-Arginina y aloe vera. Hidrata, reafirma y revitaliza. Poder hablar de lo que nos pasa está bueno. Nuevo Evagina Gel Lubricante. Información importante sobre la caspa. Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control. Si la caspa va y viene, es síntoma de que el hongo sigue ahí. Alivia la irritación, picazón y descamación con Triatop. El shampoo formulado con Ketoconazol. Un activo capaz de atacar el hongo de la caspa. Abrí los ojos. No es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza. Triatop. El especialista en caspa. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien. Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días. Melatol Plus. Lo natural es dormir bien. Enseguida te vas a sentir bien, mi amor. Como mamá que toma Tafirol, para vos, Tafirolito. Tafirolito es el antifebril y analgésico masticable para aliviar la fiebre y los dolores de los más chiquitos. Tafirolito. El alivio confiable para los más chiquitos de Tafirol. La marca número uno en analgésicos. Conseguilo también en gotas y jarabe. Una mejor piel al alcance de tu mano. Este mes conseguí vagovid facial con hasta 50% off. Pro lifting y pro estructura. Eficacia anti-age recomendada por dermatólogos. Y nuevo Pro Bio Antimanchas. Disminuye cantidad, tamaño y color en solo dos semanas. Único con factor 40. Escribinos a tu piel en línea. Elegí tu vagovid facial y llévate el descuento para canjear en tu farmacia. La libertad se quede sin alas. Booker y Tarka deben ser detenidos. A lo que sea el costo. Esta no es una misión fácil. Hay algunas sorpresas. Star Trek Discovery. Nuevos episodios. Ahora, aterrizando en Paramount+.